Suscríbete a este canal y comparte los videos. Aquí estamos recorriendo la calle de San Luis Potosí. Acabamos de ver una ceremonia a la bandera de México, muy emotiva, con estudiantes y militares. Un día bellísimo, soleado. Mi primera visita en esta hermosa ciudad. ¡Qué bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!